Bueno, tenemos con nosotros ahora la nueva Exilin H20G, el modelo con GPS híbrido de Casio. Un GPS que, bueno, como sabemos, funciona de dos formas. En el momento que estemos fuera, en la calle, funcionará como GPS normal y corriente. Y cuando entremos en zonas de interiores, como es en este caso, hará uso de sus dos sensores, un giroscopio y una brújula, de forma que se oriente, grabe un trayecto y en el momento que volvamos a salir al exterior, grabe perfectamente en el momento donde realizamos la foto. Curiosamente, la chica nos ha dicho que, bueno, al tener señal GPS, la cámara no sabe posicionarse. Algo contradictorio según las funciones de la cámara. Pero es justo por lo que pensamos, ya que esta cámara necesita al menos una vez, en el primer momento siempre, antes de encenderla, justo al encenderla, posicionarse con los satélites. Y a partir de ahí podemos usar el otro sistema, con brújula y acelerómetro. El mapa, como podéis ver, en el completo, y con una serie de fotografías ya introducidas, para que te sirvan de referencia, por ejemplo, para tus viajes. En este caso, vamos a irnos al sur de España, a ver qué tienen por aquí. Bueno, ya no hay más zoom, aquí podríamos navegar por las fotos. Esas son fotos de la zona, en este caso de Cádiz, que la cámara trae guardada en su interior. También a este mapa, se le añadirán todas las fotos que nosotros hagamos, gracias al GPS y al autosistema, como hablamos. Recordamos que la calidad de esta cámara del sensor es de 14 megapíxeles, y en el modo de grabación de vídeo, vamos a ver si lo podemos poner, aquí simplemente aparece HD, pero suponemos que, ahí está, 720p. Calidad de baja calidad, bajaría hasta los 640x480. Tenemos también una salida HDM por aquí. El zoom óptico de 10 aumentos, una focal de 24. Y poco más. Esto es todo con la nueva Casio Exiline H20. Bueno, ¡Gracias!